Tripulación del buque Escuela Feuptemoc, hoy zarpan nuevamente con las velas desplegadas hacia el horizonte. En esta ocasión los vientos y las corrientes marinas los llevarán a través del continente americano. Con ustedes viajan invitados de naciones amigas, tales como Brasil, Guatemala, Honduras e Italia, quienes nos distinguen con su confianza, así como oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y alumnos de las Escuelas Náuticas de Veracruz, Tampico y Mazatlán, al igual que cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. Todos ellos se harán a la mar a bordo de este majestuoso buque Escuela Feuptemoc con un mismo objetivo, el de aprender las artes de la navegación a vela, así como valorar la importancia del trabajo en equipo y honrar al mar y a sus elementos. Su labor será despertar y forjar en ellos el espíritu marinero. Espíritu marinero que significa canácter y templanza, espíritu de cuerpo y compañerismo. Tengo plena confianza en que su experiencia como tripulación ha de forjar verdaderas mujeres y hombres de mar. El propósito es formar personal con visión estratégica, cada vez con mayores capacidades para ver más allá del mar. Vivimos tiempos en los que las naciones nos encontramos cada vez más cerca y compartimos factores comunes, producto de nuestra realidad actual. Me gustaría exhortar a quienes integran esta dotación, a que trabajen con ahínco y fortaleza, siempre, siempre en equipo, pero principalmente les pido que disfruten cada momento y por supuesto, cada puerto al que arriben. Que tengan una excelente navegación, un excelente viaje de instrucción académica y que la buena mar y los mejores vientos los traigan con bien a casa, donde los estaríamos esperando.